Música Para algunos concejales de Medellín en casos como el ocurrido con el general Rodolfo Palomino se juega con la institucionalidad de una policía nacional que cada vez pierde mayor credibilidad ante la gente. Creo que se había demorado, creo que debió haber renunciado hace días cuando empezó todo este lío y no esperar como a que el escándalo estuviera todos los días más adelante. La renuncia se demoró, él debió haber renunciado desde un principio que reventó el escándalo, no por lo que hiciera, sino como afectado a una institucionalidad y al país con una temática de, digámoslo así, una red de prostitución a través de un puesto y de una institución tan importante como la policía nacional. Desde la Asamblea de Antioquia califican como una conducta de gallardía el paso al costado que dio el general de quien dicen puso por encima la institución para que se investigue el caso. Es una oportunidad la que tenemos ahora para entrar a hacer reestructuraciones en la policía nacional. La institucionalidad prima y nosotros tenemos un respeto enorme por la policía. Hay que repensar, inclusive con todo lo que se viene y los procesos, hay que repensar con quién dirige a nuestras instituciones para que sean unas instituciones realmente que la ciudadanía, que los ciudadanos, que la gente confía y crea en ellos. Tanto concejales como diputados esperan que se den las investigaciones pertinentes y que la policía nacional sea reestructurada. Y reconocimiento por su dedicación.